El nail art o decoración de uñas es uno de los complementos del maquillaje profesional que puedes ofrecer a tus clientas como servicio adicional. Masglo te ofrece varias herramientas para que perfecciones tus diseños. Dentro de ellas puedes encontrar el pincel punta fina y el punzón. El pincel punta fina de masglo de uso profesional está diseñado para crear trazos libres. Es liviano y confortable por lo que puedes diseñar puntos, pétalos y formas ilimitadas. Para complementar tus diseños con puntos puedes utilizar también el punzón de doble punta elaborado con madera y metal lo que lo hace liviano y confortable. Limpia el pincel punta fina suavemente utilizando dilusor y pañitos limpia uñas cada vez que cambies el color de esmalte y antes de guardarlo. El punzón elaborado en acero inoxidable puede ser limpiado con removedor de esmalte, brillo o dilusor y pañitos limpia uñas. Para enseñarte a manejar estas herramientas en este tutorial aprenderás paso a paso a realizar algunos de los diseños más solicitados por tus clientas en esta temporada. Empezaremos con uno de los dibujos más buscados en redes sociales para decorar las uñas, que pertenece al juego Angry Birds. En este diseño utilizaremos base uñas delgadas, nieve, linda, tiza, amarillo, negro y brillo. Aplica una capa de base de uñas delgadas. Luego, aplica dos capas del tono nieve. Haz una media luna en el borde libre de la uña con el tono tiza para darle forma a la cara. Con el pincel punta fina, toma ahora el tono linda para dibujar la silueta de Angry Birds. ¡Gracias! Limpia nuevamente el pincel Y dibuja ahora el pico Con el tono amarillo Para dibujar los ojos Crea el contorno con el tono tiza Utilizando nuevamente el pincel punta fina Deja secar muy bien el blanco tiza Antes de aplicar el siguiente color Para crear el centro de los ojos Puedes utilizar el punzón Impregnándolo del tono negro Y descargándolo suavemente Ahora, toma el pincel punta fina Haz un delineado grueso en el contorno de los ojos y las cejas Para crearle carácter al personaje ¡Gracias! 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 Finaliza con una capa de brillo Pincelando de manera superficial Muy suavemente Encuentra todas las herramientas De uso profesional para complementar tu trabajo En los puntos de venta más glo De todo el país O a través de nuestros distribuidores ¡Gracias! ¡Gracias!